¡Hola! Vamos a cantar la canción del sapito glo 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 y va así. El sapito glo glo glo, 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 el sapito glo glo glo. Nadie sabe donde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo 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 glo, al sapito glo 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 glo, al sapito glo 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 glo, al sapito glo 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 glo. Viverá en la chimenea donde pueda estar escondido, donde canta cuando lleve el sapito glo 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 glo. Viverá acaso en la azotea, se ha metido en un recón, está abajo de la cama, vive oculto en una flor. El sapito glo 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 glo, 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 nadie sabe donde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando lleve glo 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 glo. El sapito glo 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 glo, el sapito glo 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 glo, el sapito glo 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 glo, el sapito glo 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 glo.